A ver si estamos Hola, hola a todos Vieron que yo no hago mucho de esto Entonces Entré un poquito antes Porque estoy aprendiendo A ver, ¿qué es esto? Ay, no Bueno, vamos a esperar a Nati ¿Cómo están? Uy, ya somos ¿Qué? 566, chicos, no me asusten Que yo estas cosas A ver si está Natalia por ahí Se escucha bien, se ve bien Ustedes me avisan Porque entré un poquito antes Justamente para saber Ah, pero están entrando de a parva ¡Qué miedo! Bueno, vamos a buscar Hola, hola a todos Hola Tranqui, tranqui porque falta un minuto todavía Falta, falta, así que no la apuremos Yo entré un poquito antes para practicar La verdad, la verdad es que no quise entrar mucho antes Porque si no ustedes me iban a atornillar la cabeza preguntas Para que le haga a Natalia Y quiero que esto sea una charla más espontánea, ¿no? En lugar de hacerle preguntas Como si fuera una... Mirá a Diego ¡Diego, libera! Ay, mirá Me parece que lo conozco Ahí está Sí Ahí estás Pará, pará Me fuiste para arriba Para solicitud A ver Sí, acá estás Sí Estás, estás, estás Hola, 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 hola A ver si aparece Si se hace la magia Hola ¿Me veis? Ahí los leo Se te ve fuera del foco Pará, pará A ver que limpio el lente Vuelve mejor si se ve fuera del foco ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, monita hermosa! Estás así Estás acostada Porque estoy tirada en la cama Yo dije Masi La espero relajada Y estoy acá en la cama Hola, ¿me ves bien? Porque soy un desastre Tengo re mala wifi Estoy con datos Ya sé, ya sé Y si estuvimos todo este tiempo Luchando a ver Cuando tenía wifi Y cuando se podía así Te escucho perfecto Y te veo perfecto ¿Me ves bien? Ah, porque también me trajo No es una genia Hola ¡Qué quiero! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Sabés qué les decía a la gente? Que no quise entrar A mí mucho antes Porque no me Empiezan con preguntas Para que te haga Y iba a ser como un reportaje Raro Yo lo que quería era charlar ¿Me vas a hacer preguntas? ¿O vas a contar cosas así? Sí, te puedo preguntar un montón No, yo te esperé toda informal Así Panza arriba Panza arriba Mira, estoy toda maquillada Preciosa Me iba a sacar todo Llegué de trabajar Claro, porque te iba a decir Estás en la cama boca arriba Pero maquilladísima No, pero toda montada Igual estoy con pijama Va, con estas babuchas Que no me las saco Te juro Es el terror Porque es tipo Jogging o babucha de bambula Y no hay vuelta O sea, no volvés ¿Entendés? Por suerte cuando laburo Me aprieto como un matambre Y después relajo Con la babucha No, y me iba Me bañé Qué sé yo Y me iba Cuando me iba a sacar el maquillaje Digo No, me lo dejo Porque así Estoy como Obvio Igual la después Obvio No Hoy no tengo No, no tengo Te quiero, te extraño ¿Hace cuánto que no nos vemos? Un montón Pero no Después nos vimos Después de mi vida Nos vimos Nos vimos Nos vimos en los premios Te gasto en Martín Fierro Que fueron No, pero pará Y después hicimos Francia En la película En otra galaxia Pero pará Dos mi vida Dos mi vida No tomé nada Lo juro Dos mi vida Quise decir Dos mi vida Dos mi vida Después de 2009 Nos fue Francia Estamos en el 2020 Mónica Estamos en el 2020 Veo las fotos de Pero estamos intactas Vos estás intacta No, pará Tengo muchas cosas Que preguntarte No No, mentira Muchas cosas Que preguntarte Muchos datos Que las mujeres Necesitamos saber O sea, yo te veo Primero que me mato De la risa De todos los Los TikTok Que veo Yo nunca entro a TikTok Pero los veo En tu En tu feed Porque ahora tengo Voculario Instagramer Pues yo siempre digo Que soy blogger Pero ahora creo que Ahora te iba a preguntar Vos cómo la ayudas Y me veo No, me muero de la risa Me muero de la risa Con todos los personajes Que hacés Y yo pienso Pero Esta bocha se Recontra Reproduce O sea, te ponés La peluca rubia Te ponés la peluca morocha La cortita La del costado Hacés la cheta O sea Todas las Y a quién tuve de maestra Pero pará A quién tuve de maestra Si vos en la novela No, no Pero yo no te No, no Yo en esta etapa De mi vida En esta etapa De mi vida O sea No podría Ni en Pepe Hacer lo que vos haces O sea Si de repente Estoy varios meses Preparando un personaje Pero vos lo hacés No sé Y lo subís al toque Y yo muero de la risa Pero vos me conocés Yo soy un payaso Pero vos me conocés Y estábamos Sí Pero tu lado A Y vos Yo te quiero preguntar Sí, pero decime Decime No, porque yo La llamé No, ese es el lado A Abdominales Este Tricchini En la playa Vos Y a veces también Vamos Claudia Albertario No, digo ¿Cómo haces? Que le mandamos un beso Está en cama Un beso O sea, ¿por qué está en cama? Pero eso Pero Eso es porque Me gusta Qué sé yo Me gusta la vida de playa Vos sabés que soy perra de playa A mí siempre me gustó Me hago mierda la piel con el sol No está bueno Son manchas Que estoy comprando Para que una jirafa Hablo de lo diosa Que estás en la playa Explícamelo Yo no puedo ir a la playa En bikini Pero ni a las 7 de la tarde Cuando cae el sol Tate Yo te conozco Yo te conozco Te conozco un montón Porque nos cambiamos juntas Sí, pero vos me conocés Hace muchos años Ahora te voy con Danski A la playa Yo también Pero yo no subo la foto No Salgo bien Vos te pensás que yo voy a subir La foto En el pozo En el medio Tengo unos pozos divinos Para jugar a la bolita Cuando nos juntemos Nos vamos a divertir mucho Nadie Nadie te estaría creyendo Turca No, yo te juro Te juro Me estoy derriendo Como una vela Esa es tu casa O sea, corté la cadena de frío ¿Eh? Corté la cadena de frío Me vuelvo loca Claro No, y después de los Pea Pendeja Pero yo Para los de México Pendeja es chica Pero no Por eso Somos chicas Pero vos sos mucho más chica Ella se corta la cadena de frío Después de una determinada edad Se corta la cadena de frío Yo también Pero vos siempre fuiste una chica fina Yo vivo de adentro del gimnasio No, yo lo que hago sí es cuidarme Porque bueno Llega un determinado momento de la vida En donde la piel ya no resiste Ay, yo no me No me puedo cuidar Pero no, pero no me No me quita el sueño Vos sabés que viste que no me quita el sueño Estoy No, a mí me quita el sueño Me quita todo ¿Te acordás? A mí me quita el sueño ¿Cómo te decía? ¿Te acordás o no? No te escuché El pantalón come el trapo Ah El pantalón come el trapo No, no, no Las palabras exactas son Sí, el culo come el trapo Y el mío también ¿Ese culo come el trapo? No, te he dicho cosas peores Esas ropas que usaba Bueno, esto lo he contado ¿Qué? Pero mucha de la ropa que usaba La monita en Sos mi vida Me la prestabas vos Que siempre fuiste muy generosa Y muy genia Y tenías así tipo Placar de personajes Necesito ser el personaje Y tal Lo tengo Necesito ser el personaje Lo tengo Quiero Lo tengo Digo ¿Cuántas vidas tenés? Lo tengo Y otra cosa que también Recuerdo Con mucho amor Que lo he contado varias veces Pero lo vuelvo a decir Porque a mí me impactó Y me parece que eso Te pinta a vos como persona Es que Y también me pinta a mí Ahora van a entender Estábamos en Sos mi vida Y mi personaje Tenía que hacer un striptease Para el personaje de Facundo Para que no se casara Entonces teníamos Como siempre Un día Haciendo Bailando O sea Yo estoy muy mala bailando O sea Yo puedo imitar Vos me enseñás algo Y yo lo copio Pero no sé Un, dos, tres Viste cuando las profesoras Te marcan algo Bueno Valerita Que es muy amiga mía Que es también Una genia Que le monta coreografía O sea Sabe que a mí No me puede poner el número Porque yo me pierdo Yo veo e imito Digo Mira ¿Me ayudás a montar esto? Me dijiste Obvio Y entonces nos fuimos A la casa de Valelorca Otra gran amiga Que tiene un teatro precioso Y nos pusimos a ensayar Tipo dos de la mañana Del día Que ya íbamos a grabar Entonces vos Me decías Bueno Ahora acá estaría bueno Que te arrastres Toda gatuda Y Entonces yo me fui al piso Como una morsa Y me pongo a caminar O sea Hago Bueno les voy a mostrar Hago No al revés sería Una mano Y la misma pierna Y voy La otra pierna Con la misma mano Y vos me decís Reina fundamental Natalia Es una mano Una pierna Una mano Una pierna ¿Te acordás de eso? No Pero ¿Te acordaste de eso? Porque fue Me causó mucha gracia Yo te dije Boluda Vos caminás en la calle Con mi mamá Y mi misma pierna Pero fue muy gracioso Después al resto Lo hiciste perfecto Yo me fui con la coreografía No Vos estabas adelante Y me ibas marcando Vos me inspirabas Vos me ibas marcando todo Pero vos aparte Te inspirás muchísimo Me acuerdo de Valeria Que estaba ahí Pero perá No estás contando esto Vos llegaste a la Esto para la gente Por si le den Me preguntan cosas Ahí voy leyendo Porque estoy Geminiana Voy Estoy ensonada La gente no sabe esto Que cuando llegamos Ella la protagonista de la novela Que aparte yo estaba flasheada Desde el día que la vi Porque me parecía Una par Y a su vez Yo la veía inmensa Porque la tipa venía ya Con un historial de novelas Y de éxito en todo el mundo Porque todo lo que ahora Se enteran ustedes De Naya Natalia Nosotros ya lo sabíamos Era como No era un secreto a voces Era sabido Todo lo que sucedía Andalo picante Pero yo Voy a dar picante Voy a dar picante Pero necesitaba hacer Este el preludio Porque para mí Era muy importante Que vos me digas Confío en vos Para hacer una cosa En la novela más vista De la argentina Yo te iba a hacer Miren si te haces cualquier cosa La tipa se entregó Y a mí me encantó Y además me fui Lo hizo mejor que Demi Moore En el de ti Lo hizo mejor Obvio Y ahora No te tenemos miedo Demi Moore No te tenemos miedo ¿Y te acordás Que te llamaron de YouTube? ¿Qué? ¿Te acordás Que te llamaron de YouTube Para decirte Que tenías unas vistas Así como Que recién empezaba YouTube No, no me acuerdo Y te llamaron No, yo soy cero de YouTube Bueno, llegaste un día Y los llamaron No sé a quién Y dijeron Que las vistas de YouTube De ese número musical Que se había subido Seguramente por Canal 13 Estaban así como explotando Bueno, ella llegó al set Y dijo Mónica tiene en la cabeza Porque yo le dije ¿Te parece que hagamos esto La de la silla? Con la música Los extremos La de la silla Con las luces ¿Te acordás que Tranqui Tranqui que era el director? Así era Y terminaste con la lágrima Y con la lágrima colgando Cuando terminó Yo dije Qué bueno sería Que termines llorando Porque era bonito Ya teníamos los personajes Remanchados Aparte Ya sabíamos Lo hizo todo Y lo hizo todo perfecto Nos divertimos No, y en 15 minutos Eso es lo más espectacular Fuimos al teatro Fuimos al teatro de Valeria ¿No? Del marido de Valeria Estábamos ahí en el teatro Cuando ensayamos Porque me acuerdo Primero fuimos a tu casa ¿Y después dónde fuimos? Y después fuimos al teatro de Vale Porque necesitábamos más espacio En Picolino No, pero unos recuerdos realitos Y vos tenías Vos tenías placares enteros Porque vas a decir que yo tenía ropa Yo tenía la ropa de las obras Que yo hacía en teatro Casi un ángel Creo que te di Uno que era como con voladitos El rosado Después de tacto Hay uno con voladitos Uno turquesa El turquesa con el sombrero Con el agujero Que lo amo Que alguien hizo como un ¿Cómo se llama? Un gif Es que moderna Ah, me muere El gif Y que yo metía la mano Adentro del sombrero Y giraba, giraba, giraba Me encanta, amo Sí, ¿no? Y aparte le dabas Aparte le dabas una vuelta de roja Bueno, pero nada Vos tenías unos placares gigantes Que yo te robé la idea de ahí Y me dijiste Bueno, mirá Tengo algo para la turca Porque si vos me das cosas Para la humanita Yo te tengo que dar para la turca Abriste Eran con llavecitas Otros placares gigantes Una habitación Solamente de placares De espejo Y tenías todo Como en cajas transparentes Ah, sí Con Ay, qué loca que estoy Y después dije Yo me quiero comprar esta caja Tengo el cerebro lleno De cajas transparentes Y adentro voy metiendo locuritas Otra locurita Otra locurita Tengo otra locurita Pero tengo que tirar Todas las locuritas A la misma mierda Porque Si no La cabeza se me... Pero aterrizaste Un montón de ideas, Nati Aterrizaste un montón de ideas Porque Porque esas ideas Que vos tenías De vestuarios Y de cosas en la cabeza Que se los pusiste vos A la monita A Esperanza Muñoz Para los que están ahí Como muy fanáticos Que estoy leyendo ¿Qué dicen? Tenía mucho que ver De todo ¿Querés que le damos algo? A ver, para Yo soy Siempre saben Rey Chicata Tengo Yo tengo Viste cuando te dicen Ay, tenés mirada sexy Y le digo No tengo mirada de chica Hasta porque no veo nada Bueno, ahí te dicen Que te aman Están Están azul Divinos Iván Rosen Pero ya Hay un montón de gente Amiga Veneno Ticmar 2016 Ahí está Claudia Que ahora Claudio Que estás en cama Te mandamos un beso La marca Pitu 15 Pitu 15 ¿Quién es? ¿Quién es? Tus fans Esas que van desde siempre En la puerta de tu casa La Pitu Claro Marina Cata Poli Pau Mi amiga Pau De acá Poli Bas Es una compañera mía De colegio de primaria Selman No digas cuántos años tenemos Linda Bueno, nada Hay un montón de amigos Que seguramente ya los pasamos Estaba directo ¿Vos decís que no estoy pixelada? La vez pasada hice No, está perfecto ¿Con quién hice? Hice una nota Y después hice algo Ah, sí Bueno, horror O sea Otras veces era un desastre Porque estoy en un hotel Porque estoy en Uruguay Con One Talent Ahora hago Me hago la conductora Y entonces En el hotel Que es como Relindo Tienen una wifi Que es un desastre Y entonces Pero ahora Pareces como La tapa de un disco ¿Vos tenías la tapa De un disco Que estabas así Como boca arriba? ¿O parece la tapa? Que sí No No, por ahí vos decís Tu veneno Que tenía como Todos los pelos así Pero no, no Estaba Tu veneno estaba sentada Y tenía todos los pelos Agarrados con alambres Ay Lo que fue la tapa Esa Tenía como Tenía como un palo Que me salía de acá Digamos Como de la nuca Todas esas cosas Que ahora las haces Todas por computación Bueno, antes era todo artesanal Porque tu veneno Fue en el 2000 Imagínate Entonces tenía Un palo Con un armazón de alambre Y todo mi pelo Enroscado A los alambres Y después sí Se retocó digitalmente Para hacerlo como Más loco Por eso parecía Que estaba así Sí Pero está buenísimo Sí, está buenísimo Y ahora Con el flequillito Así Sí, me acuerdo Perfecto Si yo lo fui a hacer A Showmatch Eso Pero cantado Con una letra Para ti Mirá Cuando yo hice Ese arte del disco Yo me fui a masterizar El disco a Los Ángeles Y me acuerdo Mira, yo no tengo Tanta memoria de cosas Hay cosas que me las olvido ¿Viste? Pregúntámelas a mí No, pero me acuerdo Posta el día Que yo recibí Por fax En un tipo 7-Eleven Que son como Unas estaciones de servicio Que venden de todo Estaba en Los Ángeles Ah, la gente Para los Ángeles Y me mandaron Como si fuera Un kiosco gigante Que llegaban fax Me mandaron Por fax O sea, en blanco y negro Lo que era La foto ya retocada Me la reacuerdo O sea, yo tenía 23 años Y la agarré Y dije Esta es la tapa del disco Bueno Y me acuerdo Me acuerdo todo De ese día Fue como alucinante Qué lindo Sí Porque claro Aparte fue una etapa De mucho quiebre Me parece, ¿no? Tu dreno vino Con un montón de cosas Me parecieron El 2000 fue un año Muy movilizante Para todos Sí Sí, fue fuerte El 2000 Bueno, ahora que estamos 20 años después Mierda Que este sí Lo está haciendo ¿No? ¿Cómo te agarró ahí? Porque yo me acuerdo Que vos estabas en México Y decidieron con la familia Irse para Miami Para tener un poco Por ahí más De libertad Bueno, de aire En realidad libertad Uno no tiene en ningún lado Porque esto es algo global Y está pasando En todos lados lo mismo Pero esa es tu casa Re linda Lo que estoy viendo Veo una araña Acá sí Estoy viendo un rinconcito Sí Pero a través del vídeo Estoy observando Una bahía Unas luces Una araña Que refleja Debe ser el living Yo te chusmeo todo Acá en realidad Es un hotel Así que no lo puedo mostrar mucho Yo lo que tengo acá en la cama Mi hijo estuvo conmigo un mes Y ahora se volvió con el papá Y siempre me quedo con un pijama Mi amor Con el olorcito Claro Con el olorcito Que yo te comentaba Cuando dejamos de hacer Sos mi vida Empezamos a hacer otras cosas Y cada una me furcó Que uno pensaba Que nunca más Nos íbamos a Viste que son como familias No se arma tan fácil Un elenco Que no lo quieras dejar Cuando fuiste mamá Te dije Boluda Yo te decía Por favor Es un mamá Es un mamá Yo no lo podía creer Qué loco Claro Yo te conocí No siendo mamá No ¿Entendés? Entonces era un rol Para mí tan diferente En el que yo te veía Total Y además te veía lejana Todavía a esa posibilidad Porque todo el tiempo Trabajabas Y hacías todo No, lo sigo haciendo igual O sea Uno tiene como el concepto De que cuando vas a ser madre No vas a poder hacer Un montón de cosas Te vas a convertir En otra persona Y la realidad De que soy la misma persona En mi caso mejorada Porque Ata vino también A correrme de un lugar De centro Que no está bueno Sostener Y es como Mi sol Es como mi centro Es la persona Que me baja a tierra Pero al mismo tiempo Yo cuando Ata Tenía dos meses Tuve una necesidad Enorme De volver a trabajar Yo quería volver A disfrazarme A verme con mis colegas A viajar Y sentí un poco Y sentí un poco de culpa Sí, pero sentí un poco De culpa ¿Viste? Como que la gente Dice Ah, pero ya Tampoco Y la verdad Es que sentís un poco Pero después decís Bah, yo Tenía una vida antes Y ahora mi vida Se debe de Acomodar A la prioridad Totalmente Lo que se veía de afuera Es que por ahí No tenías el tiempo No es que no te veía En el rol No, yo no me veía En el rol Moni, estás bien Estás en lo correcto Porque yo no me veía O sea, yo nunca pensé Que efectivamente Iba a ser mamá Siempre decía Bueno, cuando me den ganas Y yo sentí Que de repente Esas ganas Yo tenía puesta mucho La líbido En mi trabajo En mi pareja Y no Estaba bien Y en un momento Me dieron ganas Y él Apareció Y fue lo mejor Que me puede haber pasado Pero yo estaba feliz Porque también hay como Un preconcepto De que si no sos madre A vos se te ve plena A vos se te ve plena Como madre Dándole la teta No dándole la teta Viéndolo crecer Se te ve plena En todo lo que haces Porque Tauro Que me copé con Mucho Pero mucho Me copé con los signos Tu signo es Y yo te lo dije Una vez por teléfono Es de aterrizar Y de aterrizar Y tenés algo ahí Por Géminis No sé si es tu luna Tengo luna en Géminis Soy Tauro Con ascendente en Tauro O sea Cabeza dura Y te estaruda A lo cuadrado Es todo Claro Pero concretás A mí me faltaría Un poco más De Tauro Pero bueno Pero Géminis Yo tengo la luna En Géminis Que a mí Me parece que Es hermoso Mi hermana es de Géminis También Adri Que Géminis Te permite volar Y te permite La imaginación Y soñar Sin que Necesariamente Tengas que cumplirlo Porque lo que tiene El Tauro Es que Yo por ejemplo Y a mí me pasa mucho Yo no puedo soñar algo Que no pueda concretar O sea Yo soy re volada Estoy como siempre fantaseando Pero tengo que ir a lo concreto ¿Viste? Decir ok Esto lo puedo hacer Tierra, tierra, tierra Si yo no tuviera Géminis Un millón de cosas No las haría Porque diría No, ¿para qué lo voy a intentar? Si seguramente eso Es como Imposible de concretar Claro Te permite no frustrarte tanto Lo que pasa es que Géminis Si bien es lo lúdico Y es en una parte Que nos encontramos Nosotras dos Porque Para la gente Que preguntaba tanto Cómo eran Si las grabaciones Tenían mucho que ver Con nosotras Y yo creo que Lo que ellos vieron Es un poco Lo que nosotros Palpitamos Y creo que En Géminis Nos encontramos En lo lúdico Porque así como yo iba Con un pantalón Súper ajustado Y me decía Te vas a poner eso Culo, come trapo Y yo me vuelto Diciendo Esta mina Es como si la conozco De toda mi vida Y es esa amiga Que yo quiero tener Y es la relación Que teníamos La monita y la turca Que nos pasaba Un poco eso Y que tenía que ver También con lo lúdico De Géminis Que tiene que ver Con el ser Un niño todavía Y seguir jugando Mi hermana es re así También Y eso es lo lindo También Digamos De cualquier manera Yo creo que los signos Tienen mucho que ver Pero también Obviamente tiene que ver El lugar donde naciste O sea Tu familia Tu barrio En tu caso Tus abuelos Que también Fueron muy importantes En tu crianza Eso te marca Más allá del signo Porque si no Uno creería Que todos los de Tauro O todos los de Géminis Son de determinada manera Yo reconozco en vos Un montón de cosas De mi hermana Y hay cosas Que nada que ver Con ella Pero hay Por ejemplo Vale Mi amiga Es taurina Y Rosa Mi amiga de Uruguay También es taurina Y si bien Tengo cosas de ambas Sí O sea Mi amiga de la infancia Y mi amiga Que bueno Con Vale somos amigas La que apareció En Maya y Natalia Es tu amiga de la infancia Las dos Claro En Maya y Natalia Están ambas Que son como Exacto Y somos las tres de Tauro Y sin embargo Hay muchas cosas Que no tienen nada que ver O sea Por ejemplo Rosita Mi amiga de Uruguay Es mucho más pachorra Que eso me encanta ¿Viste? Pero en eso es como No Sí No Este acá Con el mate Este Aterrizamos Pero más o menos La idea Y yo por ejemplo Soy un pedo ¿Entendés? Es como No como Vamos a hacer esto Vamos a hacerlo ahora Y Rosita Bueno Y Vale por ejemplo Es como Este Que es súper volada También es como En un punto Bueno ok Súper programada Súper estudiosa Como metódica Y yo quizás a veces Se me chifla un poco El moño Con esa parte de Tan prolija De la estructura De la estructura Claro Me parece que Que lo de los símbolos De lo de los símbolos Lo de los El símbolo Ah ¿No había una banda Que llamaba El símbolo? ¿No eran los que cantaban Na 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 No sí Pero me parece Prince Sí pero Prince En una época Dejó de llamarse Prince Porque tuvo creo que Un problema con la compañía Y empezó a llamarse El símbolo Ahora yo te pregunto Si vos No te llamaras Mónica ¿Cómo te gustaría llamarte? O sea si tuvieras Que poner nombre ¿Cómo? Victoria Se lo puse a mi hija Victoria ¿Sabes que yo de chica También me gustaba ese nombre Victoria? Porque Me dijo Como que te invita El triunfo Sí pero me parece Que es generacional Como que de chica Éramos O sea yo me la llamaba Victoria ¿Vos somos más chicas Que yo? Verónica No somos contemporáneas No pero Muy poquito Unos meses nomás Pero Victoria Victoria ¿Vos? Solo Victoria ¿Vos también Victoria De chiquita? No me gustaba Victoria Me gustaba Verónica Pero porque me gustaba Verónica Castro Yo miraba las novelas De Verónica Castro Ah claro A mí también Yo tengo foto con ella Yo te la mostré creo Sí Sí la amo Ahí está Betania Bueno Tengo una amiga Llamada Betania Hola Betania Mucho me gusta Betania Betania Mucho me gusta el nombre Es un nombre No es un nombre Portugués Estaba María Betania Pero María viste Que tiene una connotación Media de sufrimiento ¿Sí? Ah bueno Sí Por la María religiosa Entonces hay una connotación Ahí de que Por ahí Si le ponen Si se le ponen A María Victoria Victoria Es medio como Que le he marcado Un camino No sé Me lo había visto Es una bomba ¿La viste? Sí Parece hija tuya Es lo alta que es No Para la gente que no sabe Bueno pero tu marido Es muy alta Tienen como la mezcla Perfecta de los dos ¿No? Es como Tienen los rulos del padre El color del pelo del padre Que tiene como tu lomo Tu cara Es divina Bueno y tu hijo También despegadísimo ¿Cómo está? ¿Lo viste Fede? La fe le va a barco Yo te estorqueo las redes Mónica Te amo Vos sos una genia Pero pará Le quiero contar una cosa A la gente Porque esto después Se termina Y no me alcanzan La saliva para contar Todo Cuando yo entro A Sos Mi Vida Que para mí Lo sigo diciendo Ella era inmensa Y sigue siéndolo Y cada vez fue más inmensa Porque siguió aterrizando Todos sus locuras ¿Qué concepto hiciste? Inmensa ¿No? Para mí era como Yo no estuviera trabajar acá Pero para mí Me metió la hermana De Suar Que me veía En ese personaje Ah, me acuerdo ¿De verdad? Y cuando yo quedé Dije bueno ¿Cuándo se pudre? Porque uno a veces Espera que bueno ¿Cuándo me van a decir? No, al final no eras vos No sé Estaba esperando eso Que vos un día Me dijiste basta De pedir permiso Con las cosas Porque yo siempre decía Un personaje enorme tenías Hermoso Tenías la historia de amor Así como disidente De todo Era re lindo El grupo era re lindo Mirá La semana pasada Me escribí con Carlitos Belloso Porque lo vi Justo estaba haciendo Zapping Y lo vi que le estaban Y le voy a decirme una nota Bueno y la escribí Porque me encantó lo que dijo Y la causa que estaba defendiendo Que me pareció súper importante Que tenía que ver Bueno no importa Quizás no es el momento Pero me pareció como súper bueno La escribí Y bueno y me contestó Y después nos seguimos escribiendo Y bueno con Facu Nos escribimos siempre La verdad que era Facu Con Fabi Facu Fabi Fabi Arcelado La Kimberly Que era como Un personaje buenísimo Qué bien esa paraguaya No eso es una Bueno Fabi Fabi también Otra que está despegada Porque Tremenda actriz Y éramos muy graciosas Yo no me voy a olvidar nunca Cuando grabamos Una vez las tres disfrazadas Como de Nos éramos como Enfermeras Y que nos terminamos Enfermeras Y después somos mozas también Ahí está Ah la de las mozas De enfermeras una Exacto Porque mezclé las dos Y cuando éramos mozas Que nos terminamos Supuestamente Tomando todo Nunca Pero éramos muy graciosas Ah pará Mis Estoy acordando de algo Pará Yo conocí el sushi con vos Y vos me enseñaste a comer con palitos Un día que estábamos grabando Ah bueno Qué importante Y yo no conocí el sushi Para mí el sushi Y llegué a casa Y dije Digo Existe una Y eso que nosotros Somos medio viajados O sea no es que no viajamos nunca Pero vos ya venías viajada Un montón Y ya conocías el sushi El sushi todavía no era El descubrimiento De tu vida Pero vos te acordás Que tomamos sake Medio caliente Bueno Se toma caliente Sí pero llegamos No lo que pasa es que El sake o sake Depende como lo digas Es una bebida Que se Digamos que Se destila del arroz Es una bebida japonesa Y se puede tomar frío o caliente Lo que pasa es que Tiene una graduación alcohólica Alta Y de repente Es dulce Y tomás Una cosita chiquitita así Y uno decís Ah que rico Y encima dulce Es como que Un tecito Me estoy tomando Y tomás dulce Una sopita Cuidado con él Yo llegué Mirá que lindo Encima Fue una cámara Ahí está Estefi Mirá hay un montón de amigas De acá de Miami Que seguramente Están muertas de amor ¿Cómo es vivir en Miami? Es muy lindo Es una vida muy hermosa A mí me gusta mucho Porque yo soy un bicho De playero Sí Entonces me gusta mucho Vivir en los Jotas Comer sano Caminar mucho No hacer ejercicio Como En rollers Te imagino ¿No? Claro Mucho eso Bicicleta En la bicicleta de Miami Lo que me gusta Es la diversidad que hay Siempre terminaba metida En fiestas Así de De orgullo Y la pasaba genial Porque la gente Hacía Mucha libertad Y Y eso lo disfrutaba mucho Me parecía que Bueno yo Las veces que iba De repente salía a caminar Por la calle Y veía una fiesta Y terminaba ahí Bailando Con todas y todas Totalmente La diversidad acá Es cosa Es como una Una forma de ser Es una forma de vivir ¿Y qué hablaste? ¿Algo de Spanglish? No O sea es que me cuesta Mucho aprender Mis hijos hablan Perfecto inglés Y yo sigo como un mono Igual Miami Todo el mundo habla español A mí no habla español Es muy impersonal Igual un poco Lo que me molesta En general Estados Unidos Es que de repente Vas a algún lugar Y no te quieren hablar En español Y vos sabés que hablan En español Y decís Pero si yo sé Que hablas español ¿Por qué no me querés Hablar en español? Pero viste que Nosotros somos muy del gesto Somos muy gestálticas Entonces yo Me hago entender igual O sea me van a entender Sí pero ¿Por qué no te hablan En español Si saben que? O sea ¿Por qué no? No sé Porque nosotros en Argentina Somos gauchos Si vos venís y me hablás el idioma Te hago entender Obvio Trato de entenderte No pero en Miami Que es como O sea Miami Miami aparte Miami es de México Ya está Digámoslo Es lo mismo que en Los Ángeles Totalmente Dice Ahí me dice Betania que yo hablo re bien Betania vive acá Hablemos en inglés Hello How are you? Hi My name is How are you? Lo primero que aprendes ¿No? Nice to meet you Claro Y seguimos Nice to meet you Y si seguimos Ahí es Sería como Un estándar Tenemos como dos colores Completamente diferentes Bueno Pero yo Estoy muy arrepentida De haber tomado solo Stephanie que es mi Está por acá Bueno pero decidí De corazón Ah Pero Sí Pero te voy a decir Ya Bueno Ya tengo 80 años Yo estoy color Pero yo estoy color como Horrible Té con leche No Tú tenés un color Vos tenés color joven No pero me veo verde No No Lo que pasa es que yo me veo demasiado Yo estoy Harmonizada Entendés Estoy mal iluminada Mónica Esto es Lo que tenés que hacer Vos ya tenés luz Aparte Te voy a decir una cosa Yo te estoy haciendo el vivo Y vos agarraste Y sos la que Me preguntás cosas a mí Yo no puedo creer Esta piba es así En la vida Yo quiero decirlo Ella Toma las cosas Las hace propias Y les pone un color precioso Y vos tenés ganas de decir Bueno Hacé todo Porque la verdad No vas a ser mejor que yo Yo me callo y vos Y vos pregunta O lee alguna de las cosas Que ponen Ahí ponen Ponen algunas preguntas También puedo Sí Te amo Veneno Sobreiro Dice que te aman Bueno muchas Muchas están diciendo cosas No sé si hay más amigas mías No quisiera no saludarlas Porque por ahí Se me pasaron de largo Clau Albertario Se está cagando de risa Esa elongación De la elongación Pitus también está Bueno están Las cholitas de Oreiro Bueno ¿Cómo las llevas? ¿Cómo llevas esto De las redes sociales Hasta ahora? Porque tenés Ya cuántos Cinco meses Seis meses Dentro de las redes ¿Cómo las llevas? Y en julio Arranqué No re bien La verdad Re pancha Te vi Te vi aprender enseguida Te vi relajadísima Bueno Digamos Vos sabés que yo soy como Media friki Y no Eso de Al principio Posta que tenía Al principio tenía re miedo Sigo teniendo Porque encima Instagram Que voy a hacer una denuncia pública No sé por qué Te cambia todo el tiempo ¿Vos te acostumbrás a algo? Un botón Tácate Te lo cambia Es como el Whatsapp Que dice Re Refush El Whatsapp Y de repente cambió todo Te tenés que llornar No pero ahora por ejemplo Que yo tenía para poner la historia Y para poner lo del feed Ahora hay como un más Y vas a tocar el más Para poner una historia Y tenés que darte cuenta Que estás a punto De poner eso en el feed Y me vuelvo loca Pero después Esto ya lo dije Yo tenía mucho prejuicio Con Sigo teniéndolo Con la mayoría de las redes Y tenía mucho prejuicio En el sentido de que Pensaba que por ahí No tenía nada para decir O para compartir Y que todo lo que yo hacía Tenía más que ver Con actuar O música O alguna causa En la que yo Creo Y necesito difundir Es que mejor que un medio No pero me negué mucho Un poco por eso ¿No? Porque tenía miedo De ponerme una malla De leopardo Y de repente Sacarme fotos en culo Y postearlo Y me voltear Y me voltear Pero qué suerte que te sucedió No obvio Ni lo voy a hacer nunca eso Me muero Porque el abismo Sabemos que lo tenemos cerca Vos un abismo Yo ya salté al abismo O sea Ahora estoy tratando De que me tiren una soga Y yo Y yo que te pedía disculpas Cuando Pará Estaba No sé Tenía que vestirme Determiaba Y yo decía Ay Viste yo Haciéndome la Yo soy actriz Y esto no lo uso Acá ya Tenena Si te encanta Y me tengo que poner Este cosa Me dice ¿Yo tuve ir a esas tetas? Yo Pero ni hablar Esta pima es lo más Todo mi fin sería Tetas culo culo tetas Tetas culo culo tetas Pero por eso No, no, no Pero vos Porque me lo decías Porque yo tenía que Tenerlas ahí Como ahí arriba Y era como A vos te encantaba Que las mostraron Y me sacaste el juicio Y está buenísimo Porque vos me hiciste Ver que no No había que pedir disculpas Ni permiso Es Pará Que hay pibes Que no Ni saben Que fuiste Vedet Dos años O sea ¿Sabes lo que hubiera dado yo Porque me llamaran Para ser Vedet En mis años mozos? O sea Me parece que está buenísimo Que te da Mucha experiencia Te da mucho Claro Te da mucha experiencia Bueno Acá estoy trabajando Con Claudia Entre otras revistas Y Y bueno Nada Y te da como Mucha presencia Saber pararte Conocer Todo lo que tiene que ver Con la proyección De teatro Bueno Ese mundo de purpurina Que me parece maravilloso Lo único de repente Que a mí Por ahí no me gusta tanto Pero sí Es la parte machista De eso ¿No? Y creo que lo bueno De las Vedet Es que tengan La personalidad suficiente Como para ser ellas Y no estar al servicio De un capocómico hombre Que las tenga Como de objeto Pero La mayoría Con las que yo he trabajado Me doy cuenta De que justamente O sea Tienen tal personalidad Arrolladora Que su cuerpo Es una Parte más De su instrumento Para comunicarse Y yo Obvio O sea Admiración total No, no Aparte me pareció Muy generoso De tu parte Porque vos podrías tener Esa mirada de perjuicio En un 2006 Que todavía no teníamos Esta voz Esta voz en donde Nos paramos de otra manera Porque todavía Todavía se naturalizaba Un poco Ese papel del capocómico Más allá de que A mí me pasaba Que me causaba gracia Algunas cosas Y otras Yo ponía como Cierto orden En esto prefiero no hacerlo Esto sí Esto no Pero todavía se naturalizaba Era como algo Y en el 2006 Que vos le digas A una mina Que pegó un volantazo Como me pasó a mí En mi carrera Que me fui para el lado De la ficción Ya venía hace cinco años Haciéndolo Pero digo Y que vos digas Che pero qué bueno Y usalo Y incluilo Y yo ya lo estaba haciendo Pero que me lo diga A una mina Que tiene tanto escenario Recorrido Y tanta cosa Pero uno es el camino Que recorre Y qué sé yo O sea Primero que el prejuicio En nuestra profesión El que lo tiene Se la pierde Porque creo que uno Trabaja con todo lo que es Con todo lo que fue Y eso también justamente Como decía recién Es lo que uno tiene para dar Y o sea Eso Pero me parece Que también estuvo Lo lúdico De tu parte Porque vos jugabas Por ejemplo Me acuerdo una vez Que te pusiste una peluca rubia Y eras como Susana Jiménez Y yo me puse una moroche De la memoria De la memoria ¿Verdad? Vos jugaste las escaleras Como una genia Pero no podías más Ay, lo que nos divertimos En esa novela Bueno, ¿y cuándo Nos vamos a ver? No sé Yo te dije mil veces En cualquier parte En el mundo que estés Vos me decís Yo me tomo Ahora está complicado viajar Ahora no Ahora estamos en pantalla Obvio Ahora no ¿Qué es lo que más extrañas De esta nueva normalidad? De la vida De la vida común Hay un montón de cosas Que estoy valorando mucho El hecho de poder viajar A Argentina Cuando se nos ocurra Para visitar A nuestra familia Bueno, mi abuela Sabés que ya murió Hace tres años Cuatro años va a nacer Y era como un poco El nexo Que nos unía a todos Esa casa Ya está Se vendió Y es como El huevo En una comida Que une ¿Viste? Uno tiene miedo Que se va eso Y se va todo Entonces era justo Ese año Que se vendía Y mi vieja Y mis primas Mis amigos Y mi jardín Y mi casa Y todo lo que tengo En Argentina ¿Vos seguiste yendo A tu casa todavía? Sí Porque ese jardín Pero ¿sabes por nada vendí? Porque me Yo Pero aparte Vi los arbolitos así Que ahora son Un bosque divino Y alucinante No, y lo bien que haces ¿Y soñás con En algún momento Volver a vivir En Buenos Aires? Sí, claro ¿Sí? Es mi lugar En el mundo Sí ¿Y tus hijos? Que está difícil Y Fede O sea, tiene un carrerón En México Y Victoria Canto muy bien Y la suave todavía ¿Qué carrera quiere seguir? Victoria tiene 16 Federico tiene Parece de 40 Bueno, no de 40 Federico tiene 72 Y yo estoy en los 200 Fede tiene 28 Y Victoria 16 Vicky todavía está Como viendo Para dónde Y uno de los planes Era volver a Argentina A hacer base en Argentina Y a partir de ahí Venir a Miami Estar en casa Decimos, bueno Nos llevamos un mes A ver qué onda Y dónde hacíamos base En Argentina Vino todo esto ¿Y Diego? Diego se le acabó El contrato con Televisa En septiembre recién Entonces recién Ahora tiene alas O sea ¿Viste cuando a un pichón Le decís otra vez Bueno, huela, huela Huela, muchacho ¿Cuánto tiempo estuvo Contratado? En el 2006 Qué bárbaro Yo fui una vez Mirá En el año Todo fue por el 2000 Más o menos ¿No? Vos muñeca Tuve una reunión Me llaman de la compañía Que yo estaba Y me dijeron No, quieren tener Una reunión contigo En Televisa Con Emilio Escarraga Hijo Vamos Mi hermana vivió En México En ese momento Bueno, voy Yo re chiquita Me puse un trajecito rojo Me senté Una mesa Larga Llena De tipos trajeados Así Y de repente Me dice Mr. Emilio Bueno No voy a invitar A los mexicanos Porque no me sale Quiero que sepas Que en esta empresa No se maltrata a la gente Yo no leí Para los costados Dije Yo no maltrate a nadie No, no Era como para avisar Que si yo trabajaba ahí No podía maltratar a nadie Dije Este tipo Bueno Entonces Entonces no Y después me saca un papel Y me dice Bueno, la queremos contratar Por 10 años Yo pegué un grito Y dije ¿Qué? Que si yo no sé Lo que voy a hacer El mes que viene Te estás cortando las piernas Claro Y me miraron Como un poco más Que lo hubiera insultado O sea De alguna manera Para ellos fue un insulto Porque yo dije No Yo tenía 20 años Y dije No, ¿cómo? Porque ellos tienen ese concepto Porque ellos tienen ese concepto Y nosotros Besitos Y pintantes Y nunca más los vi Claro No, después Después me dijiste Que te encontraste Con el Ahora ya no está más Después con los de Azteca Con el negro Sí Porque el de Azteca Tenía un póster Un póster De tu veneno En la oficina Claro Porque el negro Luna Te amaba Sí, pero yo Con Azteca No hablé para la verdad Con los que hablé Fueron los de Televisa Y me impresionó mucho eso De que de alguna O sea Y me acuerdo que yo volví Y bueno Conté un poco Lo que me había pasado Y Y me dijo Bueno, ibas a ir Y dije Es que Yo tengo 22 años ¿Cómo? O sea 32 años No sé qué voy a decir No, no, no La verdad también a mí me pasa que Bueno, yo soy uruguaya Ahora estoy en Uruguay Pero para mí Argentina Es mi lugar en el mundo también ¿Viste? Yo En los momentos que tuve Cuando estaba en Los Ángeles Que por la música Tuve posibilidades De cine allá Y A mí, por ejemplo Los Ángeles Es una ciudad que me da Una soledad Inmensa Todos los que están ahí Están como O sea El que te vende Un helado El que No sé Te lleva a algún lado Todos están para que alguien Los descubra Y me dio como Dije Pero que no quieren hacer otra cosa En este lugar Que actuar En el cine O hacer O sea No quieren hacer otra cosa No Y dije Ay, qué dolor Porque claramente No todos Tienen la posibilidad Bueno, pero Mati Vamos a pensar que La realidad de Diego De ese momento Era distinta Él estaba en una novela En segunda línea Estaba haciendo creo que No, Diego hizo un carrerón Y para él hacer Montecristo Que era lo que había hecho Pablo Dijo Voy A ver qué onda Pero de acuerdo Fue un quiebre Igual para nosotros No, y fue buenísimo Y no No, digamos No me estaba comparando Solo que me acordé Cuando me dije No, yo sé Hice como un Yo sé Dije Pero para mí también Era una locura No, y vos Porque lo acompañaste Y te fuiste detrás de él Y también hiciste Tu super carrera allá Pero Pero viste que yo tardé Pero cuánto tardé Del 2006 Yo me fui hasta el 2010 Cuatro años tardé Eso es amor Acompañar a alguien Y llevaste todo tu proyecto De vida allá Tu hijo Bueno, todo Quiero contar algo Porque tu hija Súper chica Una noche Un día yo llegué Yo tenía 33 En ese momento 34 Un día yo llegué Al canal Cuando ya digo Se había ido Que vos me dijiste Con Ricardo Estábamos por ir a navegar O no sé dónde Se iban a ir Y te íbamos a llamar Para saber cómo estabas Porque vos Me viste Que los días previos Estaba yo Hecha Reneada Porque se iba De un día para otro Fue Todo este Todo este Cosa de Antecristo Y yo no me casé Con un tenista Que se iba Bueno Se va a Wimbledon A jugar Y lo acompaño Yo me casé Con un actor Argentino No tenía ningún plan De irme A ningún lado Y el pibe Y yo llegué A ver si Hola ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí Yo llegué A grabar Yo llegué A grabar Hecha re mierda Y vos me dijiste Venía a mi camarín Y me maquillaste Me arreglaste el pelo Que yo estaba Llorosísima ¿Es verdad ese día? Sí, me recuerdo Sí, re Estaba hecha mierda Fue un año Muy de quiebre para mí Fue un año roto Así como muy Que obviamente En sol Lo guardamos Ahora por casarme Ya Este domingo Cumplimos 18 años De casados con Diego Y casi 20 juntos Pero para mí Fue muy Muy quiebre ese año Y yo tardé Cuatro añitos Porque yo estaba Nominada Al Martín Fierro Decía ¿Por qué me voy a ir De casa? A mí me va a margar Boludo, en serio Y después lo acompañé Sí Pero viste que yo no soy De agarrar la valijita Y acompañar Tardé cuatro añitos Hice mujeres asesinas En el medio Hice Francia Con voz Como protagonista Voz protagonista Y Caetano Dirigiendo Hice un montón de cosas Eva Perón Eva y Victoria Con la dirección de China Viste Me quedé A ver ¿Qué onda? Y dije Bueno, vamos Es inteligente irse Hay que irse Y está bien Está bien Me parece que esas cosas también Pero si no Yo no hubiese tenido un elenco Como sos mi vida Como Facu Que Facu es una masa Te enterás que vino a México Me hizo la gamba Con el teaser que grabamos Sí, que era un piloto Que también sigue dando vueltas A ver si es un piloto Que sigue dando vueltas Es muy difícil vender los pilotos Yo no soy productora Se lo di a alguien que sabe Yo no puedo Tiempo es un ya Es ya Me dice No Sí, exacto Y van dos recién No Yo quiero que todo se Pero Facu, nada Una masa Vos también Los dos capitanes No, es que es verdad Es que es verdad Hay que decirlo eso Porque me preguntan mucho ¿Cómo es, Nati? Es como No sé cómo decirles No te puedo decir Es como yo Porque por ahí No te percibís como yo Pero tenés esa energía De amiga de toda la vida Yo veo las fotos nuestras O nuestras escenas Y digo, puta madre Con esta tipa Yo debo haber vivido Muchas cosas en otras vidas Porque no Fue como una cosa muy fuerte Fue muy fuerte Así que nada Muy lindo Sí, fue re lindo Y fue Y estás como muy presente Eso también Y eso creo que pasa Justamente por Por la conexión Que tuvimos Nosotras Que estuvo el ENEN Con la historia Como que estaba todo bien Totalmente Totalmente Fue divino todo Fue divino todo Y yo lo conocí a ustedes Antes Y me acababa también Claro Y también la pena pensar Que ese tipo de televisión Raramente vuelva a suceder ¿No? Eso también da como Mucha nostalgia Igual ahora Están habiendo Muchas series Muchas plataformas Eso también está bueno Porque es como Más diverso En el sentido De que hay más posibilidades Totalmente Ahora Obviamente se abrió el abanico Pero te pones a pensar Que tu carrera La hiciste Hace un rato Contabas Que recibiste por fax Una foto blanco y negro De la tapa de tu disco No, pero yo tuve fax Hasta hace cinco años O sea, le decía a la gente Bueno, te lo mando por fax Y me dice Pero es que no tengo fax Y le digo Bueno, ya no tengo Scanner No tengo compu O sea, yo tuve celular En el, no sé 2007 Me muero, me muero Y yo En son mi vida No tenía celular No, me acuerdo perfecto No, y eso fue 2006 Me acuerdo perfecto De eso Y M Aquí Pero si ¿Quién? No, y mirá A Tati Le mando un beso a Tati Que hace un rato pasó también Tatiana Y no sé si está Sole No sé si está Paula No sé si están A mis demás amigas Y me las estoy perdiendo Ahí está Pitu Claro La Pitu que sigue ahí Firme Pero nosotras hicimos carreras Antes de que exista todo esto O sea, dábamos a conocer Por eso lo hicimos Cada una obviamente De su rol Porque no hubiéramos estado Escrachadísimas Y nos tendríamos que Haber mudado de continente Suerte que no había Pensemos Qué suerte que no había Tanta tecnología En 2006 No, la verdad es que Hay mucho mérito detrás Y mucho reme Pero que supongo que también Lo habrán vivido Los actores de otras generaciones Que nos veían a nosotras Que sí teníamos celular Y cosas que Hoy para contar una ficción Tenés que contar una ficción De época Porque si te pones a pensar Rastreás a cualquiera En dos segundos Nos encontrás A los malhechores No, total Claro, exactamente Al amante La vez pasada leí un guión Un poco que estaba basado En una historia Que sucedió en los 70 Y lo querían pasar ahora Y yo le decía al director Le digo Pero no va a funcionar Porque antes Ahora está todo el mundo Te manda las cosas por celular Por mail Y antes era esperar una carta O sea, yo me acuerdo Todavía me siguen llegando algunas Pero cuando yo hice Muñeca Ya me empezó a pasar En Ricos y Famosos Pero en Muñeca Yo me emocionaba De recibir cartas Con sellos postales Inleíbles, ¿no? De Rumania Turquía Polonia Bueno, no sé Tailandia O sea, de todos lados Y cuando la sabía Leía en español Porque muchos hacían el esfuerzo De escribirme en español Bueno, eso hoy Con las redes Que está buenísimo Porque justamente estamos Con la puerta comunicada Con un montón de gente Pero ese romanticismo Que tenía El esperar una carta O enviarle a alguien una carta O sea, ya no está Bueno, también Eso Ese romanticismo También me parece Que aparece en tus discos Hay una canción Que vos elegiste Que la tenemos en común Yo no voy a decir Dónde la tenemos en común Y dónde yo alguna vez la canté Porque, viste A veces uno tiene Como un muerto en placa Pero vos El ramito de violetas Ah, ¿querés que la cantemos? Sí Dale, va Está feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de mal genio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de Más de cuatro Tres años Tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría Chiquipun, chiquipun, chiquipun Chiquipun, chiquipun ¿Quién te escribía a ti Tus versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores Por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Bueno, tendríamos que haber hecho El vivo unas semanas antes Como siempre Sin tardar Te mandaba yo un ramito De violeta Hace años Hace años que no la canto Yo también Me encanta esa canción Vos mucho menos que yo Yo Diez años antes Que cuando la grabaste vos La había grabado Yo era una nena, boludo Y cuando la grabaste Dije, guau No, estamos conectadas Qué lindo Qué lindo Cómo me la remaste En este vivo Sos tan genia Porque no era una Una videollamada Con una amiga Tenés razón Un poco informar Lo mío La próxima me voy a Poner de etiqueta No Ya está sentada Yo estoy Que aparte no pega Lo que tengo puesto Tengo rojo No, no Yo también Estoy con el pijama abajo Pero es de Y nos quedan Diez minutos ¿Querés que leamos? Dale Obvio Nos están aplaudiendo Que cantamos Chicos Para que se den cuenta Que nosotros no ensayamos nada Que acá no nos importa No le tenemos miedo al ridículo ¿Eh? Somos dos chicas No le tenemos miedo al ridículo Nati manda saludos Dice que leas a todos A ver No los puedes Y cantar Y hacer Ma Tatiana Son dos genias No sé qué Algo de Gilda Nati Algo de Gilda María Tatiana No, no, pará Pará Tengo que decir esto Ese Ese Titotti 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 Que le mandaste De Gilda Me lo mandó todo el mundo Pero Maru Veni Le mandamos Un beso Que es la voz Se viralizó ¿Cómo era? ¿La cantamos? ¿Cómo era la letra? Dale Ah, pero Es la letra de Gilda Sí A ver ¿Cuál era? Era No me arrepiento Corazón valiente No me acuerdo Porque No, no Corazón valiente Sí, pero con la del jean Que no te entraba el jean Que la cuarentena Y no sé qué Era espectacular Y no me importa nada Porque no quiero nada Y no quiero sentir lo que dice el corazón Corazón Y no me importa nada Nada Porque no quiero nada Y aprenderé Y aprenderé Cómo duele el alma Con un adiós ¡Vamos todos! Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perder Después perder Vos podrías haber hecho una muy buena Gilda ¿Hay algo que Si hay algo que me amé Fue verte en pantalla Que tenía Tres en la Gilda Pero vos la podrías haber hecho Re No la voy a haber hecho De hecho ¿No te lo propusieron? Alguna vez Te lo propusieron Nos han llegado guiones parecidos De hecho Bueno Hemos hablado por teléfono hace No tanto A mí Yo por ejemplo Que yo la amo Yo Hay actrices Bueno vos Leticia Bredice También que en su momento Yo charlé con ella Y ella también tenía ganas de hacerla A mí me parece que Que es una genia Y que la amamos Y Y lo más Yo me pongo contenta Cuando Un proyecto que por ahí Me pongo contenta Obvio que me hubiera encantado Hacerlo a mí Pero si lo hace alguien Que yo quiero Y que también es su sueño Yo me pongo feliz Por esa otra persona Y a mí me parece que Eso que a vos te pasó Te pasó conmigo Pero yo De verdad Creo que la podrías haber hecho ¡Hagamos otra Gilda! Lorena Muñoz Claro Pensemos Recapitulemos No, pero ¿sabés qué me pasó con eso? Que a lo largo De la carrera Cuando van pensando en actrices Hay algunos guiones Que me han llegado también Que después los vi Hechos por otras actrices Entre ellas Vos Creo que de dos películas La tercera No Finalmente no Porque tampoco la hiciste Pero Una del doctor Ah, la que no lo hice No, no Ah, sí, sí Sí Exacto Pero había una de un doctor Que la filmaste seguramente Hace bastantes años Porque fue Un doctor que venía No sé dónde ¿Cuánto anda? No me acuerdo Ni siquiera Sí Ahí está Exacto ¿Cómo estás hablando en alemán? Yo, vos viste que yo aprendo rápido Soy rapidita Pero Como yo Es ella No me lo imagino con otra Y childa Te caracterizaste de una manera Y le pusiste Todo O sea, no me lo imagino con otro Igual Lo que deciste Lo tomo Lo agarro Y digo Me voy a aferrar a esto Porque me encanta Y porque Sabés que lo que vos me decís A mí me Me planta en un lugar A veces Te acordás que yo te decía Una vez te dije Eh No Pero vos No te das cuenta Lo que manás Y yo Sonó raro esto, Mónica Qué mano Lo que manás Emanás Vos tenés luz propia Pero también Te iluminás al lado Si tenemos un poquito Si tenemos un poquito de sombra Vos lo iluminás Estoy emanando, Dolores Todos nos poníamos ¿Qué estás emanando? Todos nos poníamos Oye, mano Tirame, tirame el luz ¿Qué me quieres decir? No, estás bien Vos emanás Vos emanás Pero yo te decía Pero yo te decía Pero vos tenés percepción de vos mismas Y vos Pero me pusiste la pregunta Y me dijiste Yo re tengo percepción de mí misma Reparte así Re Vos son la que no tenés percepción De vos misma Yo me quedé con eso Y hoy se lo decía A una de mis amigos Porque yo no tengo percepción De mí misma Porque si no, me lo dejo ahora Listo Ya está No, a mí algo que me pasa mucho Que a veces choca mucho Cuando empiezo a trabajar Con gente que no me conoce Es que tengo como Una ironía Así Como que digo cosas Como De forma irónica Un poco fuerte Tiene chistes ácidos Sí, pero Entiende el código Entiende que es chiste Y del otro lado Es como Qué tarada ¿Sabés con quién trabajé Que te quiere mucho? Con Leo Baraglia Ah, con Leo Que vamos a estrenar una película Va, él va a estrenar una película Y yo participé de esa película Se llama Hoy se arregla el mundo De Winogrado Creo que se estrenó en enero ¿Sí? De Winogrado Sí, con Leo Con Leo tenemos Una novela O sea, gracias a que La novela con Leo No salió Salió Muñeca Brava Porque yo estaba haciendo con él Estaba contratada Por Canal 11 Para hacer una novela Llamada Casa Blanca Y con un productor Que era Ledo Que también escribía Y dirigía Y bueno En un momento La flipó Y se fue al bolsón Y nos dejó A todo el elenco Con dos meses de grabación Y éramos pareja con Leo Y bueno Yo era un horror Lo que hacía Por suerte no se vio Y bueno Y en ese momento Me mata como Un par de cosas Mediante Y como ella dice Ella dice No, no El afuera no te jode Ya no te jode el afuera La mirada del afuera ¿Cómo la tenés? Porque yo soy más cagona que vos ¿En la mirada del afuera? ¿Porque nos está mirando Alguien del afuera? Ah, no, no No, nadie Están ahí Están entre nosotras Alguien hay ahí ¿No te pasa con los hoteles Que todo ves? O sea, yo jamás Tenía un cuarto beige ¿Cómo me lo dijiste? Pero mirá Mirá como Se te metieron en la cabeza Y no parás Una vez me dijiste No te pongas nada beige Porque es como que Tenés un pelo beige No, bueno Ahora no sé ese beige Y después cambiaste eso ¿Sabés cómo se dice? Camel No Newt Nah, ¿cómo Camel? Qué groncha que sos Sos como yo No, no Yo mirá Cuando empezaste a hacer moda Nos fuimos de viaje Con mi hermana Y me dice Esta marca es re top Yo leo Marcos Jacob Y me dice No podés trabajar de moda Se dice Jacob Y yo dije No, olvidate Yo Te voy a decir Nude Yo te voy a colgar Lo amo, lo amo No, bueno Pero ¿Te acordás del día Que mastiqué chicle Y me dijiste ¿Es en serio? Bueno, pero sabés Que en la época De sos mi vida Yo no sabía Que tenía misofonia Yo todavía pensaba Que tenía otra cosa Todavía no tenía un nombre No, y vos aparte Me lo contaste Me dijiste Yo solamente Mirá, tengo una cosa ¿Te puedo guardar? ¿Puedes un día? Porque menos que Pero yo no necesitaba un nombre A ver Yo necesitaba Pero yo sí Vos sí Segura Ni hablar Porque aparte Me contaste la historia Que escuchabas Tenés un oído Supersónico Y toda Que yo me tengo Una memoria Preguntame lo que quieras Y me acuerdo de todo Ay, no Yo no me acuerdo de todo Y yo estaba Masticando chicle Y me olvidé por completo Y mientras hablaba Porque estábamos chusmiendo No sé qué Y yo ¿Es en serio? Pero aparte Me lo dijiste muy bien No, aparte Se me desfigura Te ha ido Claro Se te dio Se me desfigura De acá No, me empiezo Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y como No, pero en esa época Yo hasta no hace mucho tiempo Yo Como que a veces Trataba de evitar La situación De decirle a alguien Que eso me hacía daño Y me iba, ¿no? O sea, como que me corría O sea Y si no podía más Porque me tenía que quedar Porque estaba trabajando Bueno, sí se lo decía Pero ahora ya está Digamos Yo sé lo que es Yo voy y le digo a la persona Mira, yo tengo un problema O sea, me pasa esto Es una enfermedad No lo puedo controlar No tiene cura O sea que Ayúdame Porque Si no Total Y el otro Pero aparte Pero Bueno, está Que se te va a cortar el vivo Cuando no tenía nombre también Cuando no tenía nombre también Porque aparte lo decís De una manera tan genial Y cuando laburamos Juntas La tipa sabe Esto para la gente Que le gustan estas cosas La tipa sabe Lo que yo tenía puesto Mi continuidad Mi letra Facundo esto Facuarana Que lo amamos Le mandamos un beso Seguramente también Va a decir que sí Sabe la letra del otro La letra de todos Y la continuidad Nos han hecho cambiar Dos mil veces Porque está dijo ¡Ese collar no estaba! Eso no sé Si me deja muy bien parada Me parece que me convierte En una persona Un poco más friki De lo que creen que soy No, es una pibe Estás en la historia Sabés de dónde venimos A dónde vamos Sí, para mí el tema De la continuidad Sí, es algo que me saca Porque cuando estás viendo Una película Y algo no O sea Hay dos tipos De continuidades Que son importantes Para mí la más importante Es la continuidad emocional Cuando vos haces una película Y arrancás por el final Vas para el medio Después al principio Si no tenés una continuidad emocional De lo que estás contando El espectador corta Cuando vos cortaste Y después hay algo Que no es tan importante Pero que puede llegar a saltar Si sos un poco obsesivo Como yo Es la continuidad De vestuario De peinado De escenografía A mí me salta El petista Tenía la campera Tenía la campera Tenía el cuello No lo tenía Tenía el pelo por un lado No lo tenía Entonces claro En los rodajes Yo soy como la loca De la continuidad No, no, no Pero es de un nivel profesional Maravilloso Porque no es algo tenso Pero no es de profesional Es de obsesiva No me hace mejor Ni siquiera me hace mejor actriz O sea No me sirve de nada ¿Cómo no te va a servir de nada Saber en qué situación estás De dónde venís A dónde vas Emocionalmente es perfecto Y después A mí me choca Cuando veo en una película Seguramente más de una continuista Tuvo quilombos En películas que ves Que son recontra conocidas Tengo una anécdota buenísima No voy a decir cuál Pero una novela Que se hizo O sea Que era muy muy importante De Canal 3 Hace muchos años Se fueron a rodar A un desierto Y en el primer capítulo Sucedía Esto me lo contaron No sé si será cierto En el primer capítulo Sucedía como una pelea Era medio de época Bueno No va y filman la pelea Con caballos Armas Todo Para el mismo lado O sea Como que los caballos Iban todos por el mismo lado En vez de que Un caballo para allá Bueno Un caballo para allá Es como un partido de fútbol Que todos patean para el mismo lado Tenían toda la pelea Hacia la izquierda No Se han ganado Una voz ¿Pero qué hicieron? Dieron vuelta La Tuvieron que volar La cosa Tuvieron que volar O sea Extras Sientas de extras Caballos Desiertos Caballos Pero ¿Cómo se te puede pasar? ¿Cómo se te puede pasar? Es un detalle No Pasan Pasan Y pasan cosas En situaciones súper grosas Que vas a decir No Eso es básico No se te puede pasar Y si pasan No Y pasan Cosas reconocidas Totalmente Totalmente Nati llegamos a la hora Ok Sos una genia Te quiero Yo no sé Tengo miedo No lo puedes guardar No lo puedes guardar ¿Viste cómo se? No por eso No lo quiero cortar Te quiero Quiero cortarlo Quiero que se corte Te quiero mucho Gracias Gracias por este momento Tenía muchas ganas Esto viene hace meses Que venimos A ver cuándo Pero yo la dejé tranquila Porque la verdad La tontis Me mandaba mensajes Por Instagram Y le digo Escuchame Yo no miro los mensajes De Instagram A veces lo miro A veces no Pero toda la vida Te llamé por teléfono Digo ¿Por qué no me mandás Un whatsapp? Es estúpida Porque aparte Veníamos de esto Es el mundo Es el mundo de hoy Es el mundo de hoy O sea Sí Está así Sí Es muy poco personal Aparte Viste la red social Era el teléfono Te quiero mucho Y le mando también Un beso A todas Y todos Y todos Los que nos están viendo Diego Olivera Diego Olivera Que estuvo escribiendo También todo el tiempo Le mandamos un beso Diego Olivera Ahora te la devolvemos Te quiero Te quiero Te quiero Te mando un beso Chao Que nos veamos pronto Y que tengas Linda noche Me tengo que Me tengo que auto ir ¿No? Sí Auto irte Vete Que me veto Que te vetas Que te vetas Que te digo que me veto Chao Te llamo y nos vemos ¿Y cómo lo guardo? Bueno Se fue ¿Ahora cómo lo guardo? ¿Qué hago así? Chicos ¿Cómo lo guardo? Díganme Para Ah Porque yo sigo sola En el vivo ¿Y ahora qué hago así? Invitar a unirte ¿No? ¿Qué hago? A ver Hago compartir ¿Cómo comparto esto? ¿Lo guardo? A ver Añadir a lectura Copiar No ¿Cómo guardo esto? Chiquis Verso solicitud Hago así Y yo lo paro Finalizar ahora ¿Seguro quiere finalizar El día de hoy? Digo Cancelo ¿Qué hago? A ver Guardalo Por el amor de Dios Ok ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo se guarda esto? ¿Corto? ¿Cómo se guarda esto? No ¿ihi